La Organización Mundial de la Salud incluyó este miércoles la vacuna Covazin en su listado de uso de emergencia. El fármaco de los laboratorios Barat Biotech obtuvo un 78% de eficacia luego de 14 días o más de la segunda dosis. La dosis india se suma a la lista de vacunas validadas por la OMS para la prevención del COVID-19. Se recomendó el uso de esta vacuna en dos dosis, con intérvalo de cuatro semanas. En América Latina, México autorizó el uso del inmunizante en abril. En Argentina, el gobierno bonaerense firmó contrato por 10 millones de dosis en junio. La OMS señala que es extremadamente adecuada para países de ingresos bajos y medianos debido a sus fáciles requisitos de almacenamiento.